Salud. 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 Doctor, que se presenta, se puede presentar tanto en hombres y en mujeres, pero lo llamamos diferente. ¿Hay tratamiento a seguir? ¿Es hereditario esto? ¿Se aprende o qué pasa? Es muy difícil establecer cuál es la causa de la neurosis. Es multifactorial, aunque hay aspectos, digamos, estructurales que pueden contribuir a que la persona tenga más frustración hacia la adversidad. La característica más fundamental de la neurosis es la ansiedad. Toda situación que a una persona le cause ansiedad, pero que además produzca una disfunción, ya sea en su entorno familiar o social o personal, ya se puede enunciar como un tipo de neurosis. ¿Esto lo trata un médico neurólogo, neurocirujano? Más bien el neurólogo y el psicólogo o psiquiatra. El psicólogo o psiquiatra, perfecto. Lo pueden tratar. En general se considera que son conflictos no resueltos o se habla mucho de la falta de afecto en las personas. La autoestima baja. Y que crea exactamente una autoestima baja y que esa autoestima baja, pues, o sea, va a ser, digamos, una armadura más débil ante los conflictos. Perfecto. Doctor, si hay alguna duda, ¿a qué teléfono se pueden dirigir con usted? 33 14 10 61 9 3. Ahí se comunican con el doctor Caso. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias a ti. Hay que cuidarnos con la neurosis. Claro que sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos inmediatamente a la sección de horóscopos chinos con Rosy Cabeza de Vaca? Adelante con ella.